En el barrio San José del Medio Ejido, en el sector de la Feria Libre, los dueños de un terreno extenso piden una indemnización a las autoridades municipales por el mismo, ya que manifiestan que son años que está abandonado, de lo contrario solicitan los permisos que dicen se les ha negado para construir. Nosotros lo que pedimos es a la autoridad, a la máxima, que nos por favor nos indemnice, nosotros queremos que nos indemnice y si no nos indemnice, de lo contrario, entonces que nos devuelvan, porque aquí ni nosotros ni ellos podemos hacer nada. Nosotros necesitamos que nos indemnicen porque nosotros tenemos hijos que no tienen en donde vivir, viven arrendando y tenido el terreno aquí botado. La familia Huestán señaló que ya se ha pedido soluciones a las autoridades correspondientes, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Nos ha entregado papeles en el municipio, nos hemos ido justo, hace unos años atrás, ya de ser unos 10 años más o menos, fuimos a entregar hasta allá todos los papeles, todas las escrituras, con mi finada mamacita fuimos a dejar ahí, que nos dijeron que sí, que ya nos iban a pagar, total después nos devolvieron las escrituras. Tengo entendido que, pasado los cinco años que el municipio no ha pagado, tienen derecho a devolvernos los terrenos. Esto ha causado que moradores y propietarios denuncien la inseguridad referente a la delincuencia y delivadores, que ocupan esta zona verde para hacer de las suyas. Aquí viene gente borracha, viene gente de otros lugares a estar aquí en el parque haciendo sus cosas y eso no está bien. Hay borracheras, fuman, hay droga y todo lo demás, porque se ocultan todos los árboles. Una solución definitiva es lo que se pide por parte de la familia Huestán y sus moradores, que se dice que el terreno está considerado como parque, de nombre La Recolecta. Ya se llama, tiene nombre el parque que supuestamente dicen que va a ser, pero no hacen, no hacen y nos indemnizan, entonces de eso nosotros pediríamos al señor alcalde que por favor nos diera una audiencia. Javier Torres, El Informativo.